hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy vamos a grabar en la tienda de pull and bear vamos a ver qué prendas de nueva colección encontramos en la tienda hace tiempo que no vengo al pool y bueno estamos viendo esta parte con colores neutros beige claritos lo primero que os voy a enseñar es este jersey que es muy gordito con un precio de 35 con 99 espero daros muchas ideas para este black friday que ya queda súper poquito ahora tenemos otro jersey este un poquito más finito con ese estampado por un precio de 29 con 99 muy bonito esta sudadera blanca con esas letras en roja muy chula y tiene un precio de 25 con 95 y también tenemos una parecida pero en roja que se pueden combinar con vaqueros pantalones negros falditas de estas de tablas y como no vamos a ver un montón de jersey de rayitas siguen en tendencia con un precio de 17 con 99 una faldita de polipiel negra que me llamó mucho la atención porque estaba muy barata por 15 con 99 y ahora tenemos por aquí este top de canalé con cuello barco para combinar con la faldita de polipiel que su precio era 15 con 99 voy a intentar dejaros un poquito de tiempo la etiqueta por pantalla para que podáis hacer captura si os interesa la prenda por aquí estáis viendo estos bolsos de hombro por 15 con 99 en varios tonos y han traído ya algunas bufandas seguimos viendo más ropita por ejemplo esta sudadera marrón por un precio de 29 con 99 esta tiene su gorrito y su cremallera ahora vemos este abrigo de cuadros marrones ebay de borreguito por dentro por un precio de 39 con 99 estos abrigos son súper buena opción para el día a día porque te pones cualquier cosa un vaquerito un jersey y te pones este abrigo encima y viste muchísimo ahora saco por aquí este polito de rayas por un precio de 25 con 99 con esas letras verdes también ahí es cortito ahora vemos estos percheros y en este por ejemplo tenemos este peto vaquero clarito por 35 con 99 combinado con un jersey debajo y después tenemos este chaquetón que el color no se aprecia bien en la imagen pero es como un verde menta muy clarito por 39 con 99 se veía de muy buena calidad pesaba bastante y ya os digo que el color era precioso un verde menta precioso la verdad no lo había visto así en parecido en otra tienda de calzado tenemos por aquí estos botines que son un color marrón pero muy clarito por un precio de 39 con 99 y tenemos los mismos pero en color negro que son unos básicos vuelvo a enseñaros más prendas beige porque es que es el color que más predomina en las tiendas este abrigo por 39 con 99 y después está este vestidito que es como un canal es muy finito y tiene que quedar muy bueno y tiene que hacer una figura muy bonita ahí no ponía el precio pero dejo la referencia por si lo queréis buscar en la página web y ya os digo este lo había en marrón y también lo había en negro el mismo modelo y después tenemos aquí dos cardigan con botones uno en un color marroncito que era muy mono la verdad los botones también eran del mismo color que el cardigan por 35 con 99 y lo tenemos el mismo modelo exactamente igual pero en un color blanco roto tenemos por aquí otro top básico por 12,99 y nada tiene un poco de gracia porque tiene la parte de abajo como si fuera de corsé y también lo hay en negro que es verdad que es un poco cortito bastante corto diría yo y ahora muestro este bolsito de hombro con un efecto de charol por aquí tenemos sudaderas en colores marrones seguimos en la misma línea esta con ese estampado de flores por 25,99 también vemos por ahí pantalones encerados en esos tres colores y estos jerseys finitos por 17,99 que son unos básicos los hay en varios tonos bueno chicas ahora vamos a entrar más a fondo a ver las prendas que hay en la tienda de fiesta este vestido negro con las tiras con brillito por 29,99 y aquí tenemos un abrigo negro por 50 euritos bueno comentarme quién tiene ganas de que llegue ya navidad de fiesta para poder ponerse estos modelitos de lentejuela al salir por la noche de cenas y que me decide este vestido cortito la verdad que es muy chulo con esas lentejuelas de colores ahora os voy a enseñar un jersey con brilli brilli en morado así en cortito la verdad que es muy bonito por 29,99 y sigo enseñando este vestido cortito en azul oscuro con cuellos halter por 29,99 por aquí tenemos este vestido morado con mucho brilli brilli la parte de abajo es entera fruncida y tiene un precio de 35,99 estamos viendo muchísimas opciones de vestido de lentejuela de todos los colores por aquí tenemos uno emplateado y ahora vais a ver la pedazo de espalda que tiene toda la espalda abierta hasta casi abajo para mi gusto es un vestido muy llamativo pero muy elegante también a la vez y su precio de 39,99 que tampoco está nada mal para lo que es el vestido ahora tenemos aquí este top en una tonalidad azul que podemos combinar tanto con pantalones negros o falditas de polipiel negras que se llevan tanto ahora y su precio es de 17,99 y ahora tenemos este jersey que es un poco extraño porque como veis es jersey pero tiene como una película de brillo por 35,99 es un poquito extraño habría que probárselo para ver realmente si nos gusta puesto y este vestido en un tono también azul muy largo este vestido tiene un precio muy bueno 22,99 y ahí os dejo más de cerca la etiqueta para que podáis ver las referencias ahora os enseño esta blazer de polipiel que se lleva ahora muchísimo y estaba a conjunto con los pantalones el precio de la blazer es de 35,99 y ahí veis el pantalón ahora os enseño la etiqueta y el pantalón cuesta 29,99 por aquí tenemos una sandalia dorada con plataforma y con un buen tacón pero yo creo que quedan muy finas puestas seguro 29,99 cuestan y aquí tenemos este pedazo de vestido verde para combinar con las sandalias doradas que es que me parece espectacular este vestido me recuerda como al charleston no sé y tiene un verde también muy especial un color verde precioso no he visto nada parecido de ese color y la verdad que tiene también un buen precio está súper bien para lo chulo que es el vestido y también que es una prenda de fiesta que siempre pues sube un poquito más y ahora está este abrigo beige de pelito súper suave por 35,99 es muy buena opción para estas fechas aquí os lo estoy mostrando mejor por delante y por detrás es muy buena opción de abrigo porque te lo puedes poner tanto para el día a día como para ir un poquito más arreglada si te está gustando el vídeo dale a like y me harías muy feliz y suscríbete si te apetece para ver este tipo de contenido y ahora aquí tenemos este conjunto que se trata de un top que cuesta 19,99 un top muy cortito y esta falda a conjunto que es igual del mismo material del mismo tono por un precio de 22,99 y por aquí os dejo la etiqueta para que podáis ver la referencia y esto es un no parar de ver conjuntos súper llamativos de Briggi Briggi por aquí tenemos esta blazer a conjunto con un pantalón por 39,99 está la blazer estos conjuntos de blazer y pantalón estamos muy acostumbrados a verlo todos los años en tienda pues cuando ya se va acercando este tiempo estos meses para la fiesta de navidad cuando no sabes qué ponerle te pones este total look y es que vas divina otras sandalias pero en esta ocasión son negras también con su buen tacón y su plataforma por 29,99 y aquí tenemos un jersey de Briggi Briggi que es yo diría que casi el mismo modelo que dimos antes en morado pero esta vez es dorado en este perchero encontramos otra prenda en color verde que me fascinó veis que falda tan bonita con esos flecos por abajo y esas lentejuelas verdes muy bonita muy arreglada llama muchísimo la atención y su precio era de 22,99 que me sorprendió porque me pareció muy barato para la calidad de la farda en sí ahora tenemos este pantalón en un tono como champán que refleja muchísimo es súper llamativo para las que les guste variar y comprarse cosas atrevidas tenemos estos pantalones y tienen un precio de 39,99 chicas que os está apareciendo la tienda de Pull&Bear la verdad que no es una de mis tiendas favoritas a donde yo suelo ir mucho a comprar pero bueno siempre me gusta ir variando y ver los estilos y las prendas diferentes que hay en cada tienda y por ejemplo aquí vemos estos tops de Tulle por 9,99 bueno chicas lo último que os voy a grabar son estos bolsitos que han puesto de fiesta muy llamativos os enseñaré algunos más de cerca los que yo veo más útiles para poder seguir utilizando cualquier noche que salgamos este fue mi favorito de todos los que vi porque me parece muy fino muy elegante y que lo puedo seguir utilizando en mi día a día por 22,99 bueno como veis tenemos muchas opciones de bolsos para este tipo de eventos para fiestas y nada chicas espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que saquéis ideas para este Black Friday que ya se va acercando y seguiré grabando vídeos de diferentes tiendas muchos besitos chao y 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